¡Suscríbete al canal! Ahí vemos Quilmes, cómo se va metiendo dentro del campo y seguramente ahora vamos a estar viendo al equipo de Garelo, ahí vamos viendo al plantel de Libertad, van saliendo los jugadores, Gravenbarte, Rivero, Ocaño, se van metiendo dentro del campo de juego para disputar el partido que ganó Libertad 3 a 1, donde desde el comienzo nomás la primera situación de peligro a los dos minutos, una desatención en el fondo, al arquero que se le escapa la pelota, pelota atrás, el número 11 de Libertad que remata, Enzo Fernández y pegan la mano del defensor, Angelo Truco bien ubicado, cerca de la jugada nada que discutir, mientras vemos la repetición, remate de Fernández, pegan una mano, pegan la otra, penal para Libertad, que se va a hacer cargo, ahí vemos nuevamente la repetición, con la cámara de Beto, primero pegan la mano derecha y después cuando pica la pelota pegan la mano izquierda, va a cambiar por gol su capitán, el número 8, hablamos de Hugo Góngora, a los 3 minutos y medio, fuerte al medio, el arquero que va para el palo derecho, el capitán del equipo de Libertad que remata fuerte al medio, como lo decimos, Hugo Góngora ponía el 1 a 0 para Libertad, tenemos la repetición, aseguro el penal pegándole fuerte, a media altura, a medio del arco, la verdad que en el primer tiempo pasó poco, una de las situaciones de peligro para el equipo de Quilmes, cuando ya corrían 35 minutos, fue un centro al área, donde sale para cortar el centro Luciano Alderete, y vemos la repetición, lo mueven en el aire, cae mal Chano Alderete, fue una de las pocas situaciones que generó Quilmes en lo que es este primer tiempo, acá vemos una jugada donde nos dejó dudas, donde su número 9, hablamos de Kevin Muñoz, asiste al 10 de Libertad, asiste a Gigi Rivero, donde el juez de línea bien ubicado, como lo vemos ahí en la imagen, levanta su banderín, fue una jugada dudosa y fue lo poco que sucedió en el primer tiempo, contundente Libertad, donde generó una situación clara y la cambió por gol. En el segundo tiempo todo había cambiado, porque el minuto 30 de comenzado el partido, su número 15 que había ingresado en el entretiempo, estamos hablando de Alvarracín, centro atrás, para que remate su número 7, hablamos de Ignacio Forni, y saque muy bien el arquero Chano Alderete. Acá como vemos, el número 15 nuevamente, ingresando por el lado izquierdo, donde remata y tapa a Chano Alderete, vemos la jugada nuevamente, el 6 Agustín de Marco, donde cuando vemos la repetición le comete falta, ahí la vamos a ver de vuelta, si se dejaba caer seguramente Ancho lo hubiese cobrado penal, siguió las acciones, remata, tapa al arquero, no sé si se había que volver atrás, si quería el técnico para cobrar penal. Acá vemos una situación clarísima y el segundo gol del equipo de Libertad, donde lo asisten a Rivero, en cara al arquero, el arquero que lo espera, en lugar de chicar para adelante, achica para atrás, el arquero de Quilmes, y Gigi Rivero, cabeza levantada, le cambia de palo, la cruza, la pelota, cruza el remate, y pone el 2 a 0 para el equipo de Libertad. Acá vemos nuevamente la acción, el número 10, hablamos de Gigi Rivero, como lo decíamos anteriormente, remata, cruzado, y Libertad, que había llegado poco, había llegado poco, convierte el segundo gol para el equipo de Juan Garello, Quilmes había llegado poquito también, había generado muy poco. Bueno, acá vamos a ver la expulsión a los 24 minutos, bien digo, de Kevin Muñoz, una roja directa, ahí vamos a ver la repetición, ya tenía amarilla, va con la plancha levantada, y el árbitro que estuvo bien ubicado, como en casi todo el partido, Angelo Truco, y lo expulsa con roja directa, acá vemos lo que es el descuento de Quilmes, a través del hombre que fue el que generó prácticamente todas las situaciones de peligro para el equipo visitante, hablamos de Claudio Albarracín, centro al corazón del área chica, la verdad que ingresa muy solo, no se había quedado en dudas cuando estábamos en cancha, si no había sido posición adelantada, el juez de línea convalidó el gol, se puso Quilmes 2 a 1, donde corrían 32 minutos, y el equipo visitante jugaba con un hombre más, bueno, acá vamos a ver una situación, donde se queda con la pelota el arquero Chano Alderete, abre los brazos el defensor de Libertad para cubrir la pelota, obviamente involuntariamente el jugador de Quilmes, el jugador de Quilmes como vemos ahí, se choca contra el paredón, vemos la repetición, choca su cabeza contra el paredón, estábamos ya jugando a la parte final del partido, ya iban 40 minutos, 41, vemos la repe donde el número 14 Martín Rafael, que había ingresado por Agustín de Marco, abre los brazos y el jugador de Quilmes se golpea, el partido estuvo detenido algo más de 14 minutos, donde enseguida lo asistieron al jugador de Quilmes, se llamó enseguida a la ambulancia, donde demoró alrededor de 10 minutos, y ahí como lo vemos, el jugador que lo cargan en la ambulancia, ahí llega el 107 y lo llevan a un nosocomio de nuestra ciudad, la verdad que al principio nos habíamos asustado, pero bueno, después ni bien llegaron al banco de los suplentes, cuerpo técnico y demás gente que estaba ahí de Quilmes, bueno, nos comentaba que ya estaba consciente el jugador, que ya estaba bien, así que bueno, obviamente que nos quedamos todos tranquilos, el partido siguió, y acá vamos a ver el tercer gol de Libertad, donde Góngora lo asiste muy bien, al número 16 Alfio Lehmann, y Alfio Lehmann que obviamente no es egoísta, la toca para el costado y llega Hugo Góngora y convierte el tercer gol y liquida el partido, para el equipo de Libertad, que repetimos, fue un equipo donde contuvo mucho más de lo que generó, a lo que nos tenía acostumbrados, a generar varias situaciones de peligro por partido, bueno, en esta vez generó poco, pero fue muy contundente, porque terminó ganando el partido 3 a 1, con dos goles de Hugo Góngora, y el restante de su número 10, Luis Rivero, y con esta victoria que Libertad se sube a la punta del campeonato punto atlético. Después del partido, charlábamos con su capitán, con el autor de dos goles, hablábamos con Hugo Góngora. La verdad que lo necesitábamos, era un partido durísimo, que lo teníamos que sacar adelante como sea, la verdad que sí, se hizo complicado por momentos, pero bueno, por suerte lo sacamos adelante. Partido que había que ganar, y que había que dejar los 3 puntos en casa. Sí, sí, como te digo, era un partido difícil, por suerte nos salieron bien las cosas, golpeamos en los momentos justos, y por eso nos llevamos los 3 puntos. ¿Pasó por ahí la clave, golpear en los momentos justos? Me parece que si vamos al juego, fue parejo. Sí, yo creo que sí. Me parece también que por ahí tuvimos un poco mal la pelota nosotros, si bien ellos nos atacaron bastante, pero era todo con pelotazos, estuvimos bien parados, y bueno, cuando tuvimos que hacer los contragolpes, lo supimos hacer. Dos goles convertidos. Sí, la verdad que sí, es medio raro, pero bueno, bienvenido sean para seguir sumando confianza, y bueno, y seguía agarrando ritmo, que hace rato que por ahí no venía jugando, y me está tocando ahora, así que aprovechándolo al máximo. Y ahora partido importante, el viernes que viene, para recibir al puntero de la otra zona, viene Benur. Sí, sí, ni hablar. Como te digo, cada vez los partidos son más difíciles, cada vez hay menos margen de error, pero bueno, nosotros en nuestra cancha, yo creo que nos hacemos fuerte, y ojalá que se nos dé un buen partido, el partido que viene.